Filtran supuesta charla de Maduro sobre crisis en el régimen, esto se está saliendo de las manos. Un grupo de hackers reveló la conversación entre Nicolás Maduro y los líderes del régimen venezolano. Tras las marchas en apoyo a la oposición del régimen venezolano, Ananamas Venezuela, arroba anónimaosvn10, un grupo de hackers que se declaró en guerra contra Nicolás Maduro tras las elecciones del pasado 28 de julio, ha revelado lo que sería una supuesta la conversación privada entre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Ministro de Defensa, la filtración que fue compartida a través de la cuenta de Ananamas Venezuela en X, la cual actualmente cuenta con más de 678 mil seguidores, ha generado gran interés por parte de los usuarios de esta red pues ya cuenta con 1.2 millones de visualizaciones. En una de sus publicaciones previas, esta cuenta señala que Nicolás Maduro podría haber mentido sobre su lugar de nacimiento y afirma que pudo haber nacido en Colombia. Ananamas filtró una conversación en la que se evidenciaría la preocupación de los líderes del régimen por la posibilidad de una rebelión militar. Filtramos una conversación privada entre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino donde corroboramos la investigación realizada en colaboración con nuestros hermanos de Almohadilla Ciber Hunters, donde se muestra el quiebre absoluto de las Fuerzas Armadas y los distintos organismos de seguridad, expone el mensaje del grupo activista. En la conversación, que ha sido ampliamente compartida en redes sociales, Maduro expresa su alarma. Hermanos, esto se está saliendo de las manos, ¿cómo es posible que estemos perdiendo el control de nuestra propia gente? A lo que Padrino habría respondido, la situación está jodida. El personal está molesto. La supuesta filtración muestra también la preocupación de Padrino por la pérdida de control sobre las fuerzas militares, indicando, no tenemos el mismo control de antes. La gente está empezando a cuestionar nuestras órdenes y actuar por su cuenta. Diosdado Cabello, por su parte, advierte sobre las consecuencias de no mantener un control férreo sobre los leales al régimen. Te lo dije, hermano. No puedes ordenar sin alguien que los controle. Esto es lo que pasa cuando los tratas como princesa. Los que se suponieran leales están empezando a creer que pueden hacer lo que quieran. Maduro habría cuestionado cómo se llegó a esta situación y cómo dejamos que esto pasara. Hermanos, se suponía que teníamos todo bajo control, donde están las fallas. Padrino, en la conversación filtrada, culpó a la presión internacional y a la crisis económica que atraviesa el país, afirmando, la verdad, hermano, es que la situación económica y la presión internacional nos tienen mal. El personal siente que ya no tiene el respaldo que tenía antes. Están perdiendo la fe en nuestra capacidad de mantener el orden. Finalmente, Cabello habría hecho un llamado a actuar con firmeza para evitar una sublevación. No podemos permitir que se nos subleven. Tenemos que hacerles recordar quién manda aquí. Si hace falta un par de ejemplos, que así sea. Que sepan que no vamos a tolerar la traición. La filtración ha generado un debate en torno a la estabilidad del régimen venezolano y el posible impacto de esta revelación en la lealtad de las fuerzas militares. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno venezolano a estas acusaciones.